Gracias por continuar con nosotros, estamos ya en la última parte de nuestro programa y ustedes ya lo están viendo, estamos ya de este lado del estudio en la cocina con el chef Héctor Guevara, buenos días chef, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, como siempre, un placer estar aquí acompañándolos. Gracias, estamos listísimos para saber qué nos va a preparar el día de hoy porque se acerca el fin de semana del clásico, ¿qué podemos preparar? Vamos a preparar algo muy, muy, muy ad hoc, vamos a preparar unas papitas cambray con un choricito botanero, esto es una botanita para el fin de semana, tú con tu cervecita, con tu, bueno, con tu agüita fresca, con lo que quieras, pero es algo fácil, rápido y sencillo. Oye, estamos viendo que son ingredientes fáciles de tener, vayan explicando a ver qué es lo que vamos a necesitar. Mira, aquí vamos a poner aceite, te voy diciendo porque todo lo vamos a preparar en el momento, mira, aceite, en tiempo real, aquí vamos a poner a sofreír nuestro chorizo. Ok, el chorizo que nosotros queramos. El que quiera. ¿Hay que no de preferencia o usted ya sabe? No, preferiblemente parrillero. Ok. Si usted tiene un pedacito de carne en su casa, lo puede hacer con carne. Muy bien. Entonces, ahorita aquí vamos a poner a sofreír cebolla. Ajá. Morada o blanca, puede decir. Morada o blanca, la que tenga, ajo. Ajá, ajo picadito. Ajo picadito, unos chilitos güeros. Ok. Para que le dé ese... El saborcito, porque si no hay chile, no es comida buena. Exacto. Y vamos a poner la mitad de los champiñones. Ok. Yo utilicé una latita de champiñones. Ajá. Con una es suficiente. Ok. Esto vamos a ir sofriéndolo aquí. En pantalla van a comenzar a aparecer los ingredientes para que vaya anotando. Y ojalá aparecieran los olores también. Ay, es que se... Si huele deliciosos, si huele del... Corra a la pantalla y que me tomen una fotografía de los ingredientes. Las papitas. Aquí, las estrellas del día de hoy. ¿Qué es? Papa cambray. Papa cambray. ¿Eso tiene que estar previamente cocido? Previamente cocido. ¿Con qué se coce? Con agua, sal y pimienta. Ok. Muy bien. Si usted tiene en su casa papa blanca de la normal, usted la puede partir en cuadritos. Ok. Eso es para botanear. Es para botanear. Si usted se presenta tus visitas para el clásico el día de hoy, por ejemplo. Exacto. Ay, qué finis. Exacto, exacto. Ya huele, ¿eh? Huele muy bien. Sí, huele rico. Y mira, esto lo vamos mezclando aquí. Hay que estar mezclando la papa con todos los ingredientes. A la vez que el chorizo también se está... A la vez que el choricito también lo vamos mezclando. Usted, si tiene un sartén más grande, todo lo puede hacer un solo sartén. Ah, ok. Aquí lo estamos... Ah, ok, ok. Lo estamos haciendo en dos. Ok, ok. Y vamos a poner nuestra media crema. Ok. Si usted tiene crema, puede hacerlo con crema también. ¿Cuál es la diferencia con la media crema? ¿Es un poco más dulce? ¿Queda más cremoso? Sí, un poquito más dulce y más liviano. Ah, ok. Más livianita. Aquí le ponemos... Esto es una latita de media crema. Ajá. Ok. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacerlo? Es rápido, ¿no? Mira, yo creo que no vamos a demorar aquí ni cinco minutos. Ni cinco minutos. No, pues súper práctico. Aquí tenemos ajo en polvo. Ajá. Y cebolla en polvo. Ok. Un tip muy importante. Cuando usted está cocinando, lo mejor es tener todos los ingredientes cerca. Ok. O sea, tómate unos 15, 10 minutos en sacar todos tus ingredientes y así va a ser la cocinada lo más fácil. Ok. Vamos a ponerle pimientita. Buen, ti, porque luego uno se tarda media hora en hacer algo. Sí, porque también así... Ay, no tengo algo. Ay, el otro ingrediente ya se te quemó la tienda. Exacto, que la receta dice pícame la cebolla, yo estoy picando la cebolla, no, que el cilantro... Se me está quemando esto. Sí, exacto, que manda el chiquillo a comprar el cilantro a la tienda, doña Juanita. Y mientras el sartén ya... Sí, exacto, ya se quemó todo. Está todo quemado. Ahora, mira, ahora pasamos nuestro chorizo para acá. Ajá. Acá, mira, para que lo puedan ver. Híjole. Uf. Hombre, eso se ve. Buenísimo. Revolvemos nuestro chorizo. Revolvemos. ¡Guau! No, por si se han tocado para el clásico. Sí, 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 sí. ¿Se puede acompañar con tostadas, totopos, algo así o cómo lo recomiendas? Yo creo que esto solito. Solo. Solito, mira, le damos aquí para revolverlo. Ok. ¿Dónde servimos, Chef? ¿Le pasó algo? Y vamos a servir la quimina. Mira, aquí ya tenemos los platitos preparados. No, hombre, es que si usted allá en casita pudiera oler cómo nos llega a nosotros. Sí. Porque se ve delicioso y estoy segura que va a saber delicioso. Aparte, es algo práctico, ya lo mencionas tú, para hacerlo rapidísimo. En dado caso de que a lo mejor no tengamos o que de casualidad lleguen las visitas, podemos hacerlo rapidísimo. Si no sabemos qué hacer, pasamos ya del típico las salchichas con... No, hay que las papitas, así que rápido la botán. Así, algo un poquito más rico, claro. Y al final agrega la otra mitad de los champiñones como parte de la salchicha. Para adornarlo, también si usted tiene en su casa un poquito de perejil, un poquito de cilantro y ya le pone arribita ahí para... A ver, voy a morder. Una hojita ahí para... Voy a morderle a esta papa para darles mi opinión. A ver, Chef, rapidísimo, hagamos un conteo de cuáles fueron los ingredientes. Tenemos chorizo, papa cambray. Tenemos chorizo, papa cambray, tenemos champiñones, cebolla... ¿Qué es crema? Media crema. Media crema. Sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo. Muy bien. Ya le probó allá a Perla, a ver que nos cuente. Yo creo que... A ver que la pase, ¿no? Yo creo que en ingredientes te gastas menos de 50 pesos. Menos de 50 pesos. En 10 minutos. 10, 10 minutos. Está lista. ¿Cuántas personas? Pues es como una botanita, ¿no? ¿5 personas? Mira, aquí hay medio kilo de papa. Aquí comen, pues, ¿qué será? Unas cuatro personas. Sí, fácil. Chef, está buenísimo. No, pues, ya ni hablas. Muchas gracias. Ya ni hablas. No, no, no. O sea, es algo rápido, fácil, sencillo y sobre todo las 3B. Bueno, bonito y barato. Y que queda súper bien para este fin de semana disfrutarlo con el partido. Sí, la verdad que tú haces algo así, tú casi siempre vas a quedar bien parado. O sea, no... Sí, sí, sí. Como dices, sales de la clásica salchichita y eso que también... Las papitas y los típicos. Exacto, no es desmejorar, pero, o sea... Pero esta es una opción nueva, una opción diferente. Yo creo que te gastas exactamente lo mismo y haces algo diferente. En resumen, para ser un gran anfitrión. Así es. Exacto. Platíquenos, por favor, redes sociales, número de teléfono, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde se pone? Claro, pueden encontrarme en Facebook e Instagram como Chef Héctor Pizbae o Pizbae Banquetes. Y nos pueden encontrar en el 33-111-56-825. Ahí lo tienen. Nos vemos en tres semanas más. Ah, claro que sí. Muchas gracias, Chef. Gracias. Gracias, gracias. Tomenlo, ¿tá? Porque eso está delicioso. Si usted lo hace en casa, va a ver, no le va a quedar duro y no se va a arrepentir. Cinco minutos estuvo, eh. Rápido. Cinco. Gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado, pero nosotros los esperamos el siguiente fin de semana. Gracias, Daniela. Gracias, Jesús. Gracias, Chef. Gracias, Chef. Que tengan un buen fin de semana. Vámonos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Bye. Más que un desarrollo, tu mejor opción de inversión. Margot presentó. Más que un desarrollo, tu mejor opción de inversión, tu mejor opción, 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 tu mejor opción. Gracias.